Onda Campus celebra el Día Mundial de la Radio con un evento especial celebrado en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Documentación y de la Comunicación. Bajo el lema La Radio Eres Tú, se ha invitado a los alumnos de los Colegios de Educación Infantil y Primaria, Ciudad de Badajoz y Nuestra Señora de Botua para que se conviertan en periodistas por un día. Hemos llenado el Salón de Actos con más de 100 niños que han participado y han colaborado en la elaboración del programa. Han sido ellos quienes han realizado las entrevistas a los invitados y quienes han participado también con muchas actuaciones de carnaval y homenajeando a la radio. La celebración del Día Mundial de la Radio ha contado además con las actuaciones de las murgas infantiles de los Colegios Virgen de Guadalupe, Leopoldo Pastorcito y Cerro de Reyes, con la que se ha querido rendir homenaje al Carnaval de Badajoz. Bueno, eso ha sido para mí una sorpresa genial. Yo no me imaginaba ni mucho menos que íbamos a encontrar aquí con unas actuaciones de varios grupos de niños y desde luego a los profesores que se están encargando, desde luego a esos habría que hacerles un monumento porque ese compromiso que están demostrando con el carnaval y con la ciudad es tremendo. Con eventos de este tipo, Onda Campus demuestra una vez más su apoyo a la cultura y a la educación dentro y fuera de la universidad. Aquí abrí mi tú, señores, la murga más popular, cantando desde Onda Campus para la radioescolar. Esos niños que te escuchan serán futuros pulgueros. Quienes los diversificó, siguen abiertos el museo.